Mi cabeza está oxidada porque no puede pensar Y eso que no ha pasado nada fuera de lo natural Mis seis novias se han casado, mi trabajo me va mal Pero eso ya me ha acostumbrado, no es un tema para hablar Tengo gases por los nervios y me cuesta pronunciar Las palabras que no encuentro cuando quiero dialogar Me han matado y no estoy muerto, me han cambiado de canal Y ahora solo desconecto cuando entro en algún bar Y esto es así, esto es así, yo me canso de esperarte No sé qué esperas tú de mí, esto es así, esto es así Yo me canso de esperarte Tengo vicios muy extraños que no puedo controlar Y he hecho cosas con las manos que mejor no recordar Me he encerrado en los lavabos, me han cambiado hasta el pañal Y me han leído la cartilla, pero la he entendido mal Y esto es así, esto es así, yo me canso de esperarte No sé qué esperas tú de mí Esto es así, esto es así, yo me canso de esperarte Esto es así, esto es así, yo me canso de esperarte Me he jugado a la ruleta, mis maneras de vivir Siempre estoy en la frontera, no me puedo arrepentir Y esto es así, esto es así, yo me canso de esperarte No sé qué esperas tú de mí Esto es así, esto es así, yo me canso de esperarte Y esto es así, esto es así, yo me canso de esperarte No sé qué esperas tú de mí Esto es así, esto es así Yo me canso de esperarte